Es muy importante, muy importante para todos nosotros. Se hacen muchos cursos del arte de cuidar, que es constituir personas, formar personas, para que puedan colaborar con la atención, el cuidado, colaborar con la familia, de personas que ya salen de los hospitales o que están en los hospitales o en las clínicas, en etapas donde requieren de otros cuidados livianos, pero que tienen que ser cuidados científicos, cuidados que tienen que tener un conocimiento, y más cuando están en la casa, en otra etapa de tratamiento. Por un lado, esto ha sido fruto del éxito que viene teniendo el otro curso de cuidado de adultos mayores. Fue a pedido de los propios egresados que surgió justamente este nuevo curso de cuidar niños. Es una posibilidad de reinserción en el mercado laboral. Ustedes observarán, además, que el grueso de los egresados son gente de mediana edad, que por X razones han quedado fuera del mercado laboral o bien necesitan un complemento de ingresos. Y más del 90% de los egresados de estos cursos están trabajando y además con muy buenos ingresos. Por lo cual es un círculo virtuoso y estamos muy contentos. El curso dura tres meses y son clases teóricas que se van realizando dos veces por semana, cuatro horas cada vez. Cuando una mamá sale a trabajar, saber que su niño está bien cuidado y que la persona que deja está preparada para cualquier eventualidad que pudiera pasar es muy importante. Es muy profundo el curso, muy nutritivo y excelente los profesores de lo mejor. A mí me sirvió mucho porque soy cuidadora y la verdad que los profesionales que lo dieron son excelentes. Nos llenaron de muchas herramientas para trabajar. El programa está bárbaro. Yo ya había hecho el de grandes este año y surgió para hacer el de niños. Y la verdad se aprende un montón, está muy bueno. Creo que esta es la apuesta que hace el municipio y que hacemos nosotros desde Fundación OSDE para llegar cada vez a mayor cantidad de gente. Muchas de las personas que han hecho el arte de cuidar adultos están haciendo ahora el arte de cuidar niños. Y nos encontrábamos acá antes de comenzar esto con algunas de las personas que ya están trabajando a punto de partida de lo que significa el respaldo del municipio y de la Fundación hacia la comunidad. Hay una posibilidad cierta de que ambas circunstancias son completamente responsables, la Municipalidad y la Fundación OSDE, para permitirles a cada una de las personas que ha hecho el curso poder abrirse un camino en el futuro.